¿Qué tal amigos? Esta mañana en conferencia de prensa el Sporting Kansas City presentó su nueva contratación. Nicolás Haslar, de 27 años, es defensa y pasó la temporada pasada con el Chicago Fire. El equipo practicó en la mañana y en la tarde viajó rumbo a Monterrey, México, donde mañana estarán enfrentando a los rayados por el juego de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El juego será en el Estadio Vancomer, más conocido como el Gigante de Acero, mañana a las 9 de la noche. Sabemos que va a ser un partido diferente y tenemos que estar enfocados y mentalizados de que tenemos que trabajar mucho. Sabemos que este es un partido muy difícil en Monterrey porque Monterrey es el mejor equipo en estos cuatro equipos en los semifinales. Nosotros necesito jugar en este partido como confianza, como todo. Y en el béisbol, los Kansas City Royals el día de ayer perdieron el primer juego contra los mellizos de Minnesota por 4 a 5. Hoy cerraron la serie y mañana de visita a las 12 y 10 de la tarde estarán inaugurando la serie con los Tigres de Detroit.